Hola, ¿qué tal? Azucena, es un placer poderte saludar y acompañar a todo el auditorio con información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Es viernes, ya fin de semana. ¿Y qué está pasando en la República Mexicana en el transcurso del día de hoy? Podemos ver que siguen las áreas de inestabilidad afectando con lluvias de forma ocasional a gran parte de la República Mexicana. Nos vamos hacia el sur y hacia el sureste, una fuerte onda tropical sigue causando áreas de nubosidad dispersa, lluvia de forma ocasional al finalizar la tarde y parte de la noche. Sexta lluvia se extiende hasta el occidente, hasta la mesa central y un débil sistema frontal estará llegando o ya llegó a la región noreste para traer consigo nubosidad variable, importantes áreas de precipitación en el transcurso de cualquier lapso de esta tarde de viernes. Podemos ver que se asocia con toda la humedad que entra desde el Golfo de México y una línea de inestabilidad que sigue afectando a lo largo de la Sierra Madre Occidental con áreas de chubascos y tormentas eléctricas. Podemos ver que la precipitación va a estar vigente para las próximas 48 horas en la mayor parte de la República Mexicana. Nos esperan cambios, este sistema frontal va a seguir avanzando hacia el sur a través de la región noreste, inclusive también para el oriente del país. Esta onda tropical o esta línea de inestabilidad podemos ver cómo está afectando también a gran parte del oriente con lluvias de forma ocasional y la probabilidad de precipitación estará latente en la mayor parte del país para el día de mañana sábado. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México la temperatura en este viernes será de 25 grados. Seguimos hablando de condiciones de cielo de medio nublado, lluvia de forma ocasional, de preferencia al finalizar la tarde o parte de la noche. Se mantiene así durante todo el fin de semana aquí en la capital del país, inclusive también para el lunes. Temperaturas mínimas de 12 a 3 y máximas de 24 a 25. Nos vamos a la ciudad de Monterrey, un cambio importante en las condiciones debido a la llegada de este sistema frontal bastante débil. La temperatura se mantiene cálida al menos durante la tarde con un valor de 30 grados. Cielo de nublado variable a medio nublado. Lluvias y tormentas eléctricas que estarán latentes en cualquier lapso de este viernes. Para el sábado sigue latente la prolida de chubascos ya de forma un poco más aislada. El domingo y el lunes se descartan, no hay cambio en el termómetro, temperaturas cercanas a los 30. Guadalajara 27, medio nublado con lluvias que se mantienen también para el sábado, domingo y el próximo lunes. Los valores se mantienen entre los 26 y los 27 en la Perla Tapatía. Nos vamos rápidamente hacia el centro y el sur del país. En general, condiciones de cielo medio nublado se presentan. También está latente la prolidad de chubascos de forma aislada, lluvia de forma ocasional durante el día de hoy. Las temperaturas para las playas del Pacífico siguen dominando entre los 31 y los 32. 31 en Cuernavaca, 29 en Querétaro, 28 en Tlaxcala para esta tarde. Nos vamos a León, 30 la temperatura, soleado medio nublado, lluvia de forma ocasional que se mantiene inclusive para todo el fin de semana. Nos vamos hacia la región noreste. Condiciones de cielo medio nublado en general para gran parte de Tamaulipas. Está latente la probabilidad de precipitación. Las temperaturas entre los 32 y los 34, así se mantiene inclusive también para el sur del estado tejano, a excepción de San Antonio, donde el cielo medio nublado se presenta. Estas condiciones son válidas también para el norte del país. Las temperaturas en Chihuahua, 32, 33 en Monclova, 25 en Durango, se mantiene fresco o templado para gran parte de la zona del altiplano. Podemos ver en San Luis, 26, 25 en Aguascalientes y para gran parte de Coahuila. Las temperaturas oscilan entre los 32 y los 33. Siguen las condiciones de cielo soleado dominando a lo largo de la Baja California. El tiempo muy estable, muy tranquilo, la otra cara de la moneda. Las temperaturas cercanas a los 40 grados podemos ver en Mexicali, en La Paz, en Los Cabos, 36, en Hermosillo, 40, condiciones de cielo, de medio nublado soleado. En Obregón, en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, sobre todo a lo largo de la Sierra Madre Occidental, sigue latente la probabilidad de precipitación acompañadas de tormentas eléctricas. Siguen las temperaturas cálidas dominando. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Azucena, que tengan un excelente fin de semana.